Donde ver el encuentro de la liga venezolana de béisbol entre los navegantes del Magallanes vs los bravos del Margarita Este juegazo que estará dando bastante que decir y se estará disputando nada más y nada menos que en el estadio universitario de Caracas Ahora en este canal podrás ver los canales y los horarios para que no te pierdas de este encuentro Pues te invito a que te pongas cómodo y quédate hasta el final para que no te pierdas de ningún detalle Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este video En el estadio universitario de Caracas se estará disputando este encuentro entre navegantes del Magallanes vs los bravos de Margarita Estos dos equipos que se mantienen en unas posiciones no tan malas pero ahí van Magallanes se encuentra en el puesto número 4 con 9 juegos ganados y 10 perdidos Mientras que abajo le sigue los bravos de Margarita con 8 juegos ganados y 10 juegos perdidos No es una mala posición para ambos equipos pero deberían entrar entre los 3 primeros Ahora este encuentro comenzará mediante los siguientes horarios En México y Panamá a las 5 de la tarde En Ecuador y Colombia a las 6 de la tarde En Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana a las 7 de la noche Y para Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil a las 8 de la noche Ahora ya teniendo esta información te podemos decir que este encuentro será transmitido por la señal de Simple TV Y también por la plataforma de streaming del Baseball Play Sin más nada que agregar coméntame quién crees que ganara el partido y a cuál equipo apoyas No te lo pierdas Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este video ¡Gracias! ¡Gracias!